Compañeros, amigos, empleados públicos y empleados del Ministerio de Medio Ambiente. Decirles que no hay palabras. En el corazón perdimos lo que anhelábamos como persona, como ministro y como político. No voy a alegar mucho de política porque ya nuestros compañeros de partido han hablado lo que era Orlando Borremera. Pero sí les voy a hablar lo que fue un ministro de Medio Ambiente que vino a darlo todo por el todo, con responsabilidad, con humildad. Siempre apegado a la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros, y bueno cuando digo nosotros, los provinciales, estamos conternados por lo que acaba de ocurrir en esta semana. Ayer nos reunimos un equipo en Santo Domingo y lo único que teníamos era lágrimas en los ojos. Teníamos un ministro de confianza. Un ministro que cuando sucedía cualquier cosa en la provincia nos llamaba. Y lo único que hacía era darnos consejo como un padre a todos los directores provinciales, pero sí siempre apegado a la ley. Darles las gracias a todos nuestros compañeros, nuestros empleados. No hay palabras para nosotros decir que nuestro ministro fue el mejor como ministro, pero también como político. Decirles, compañeros y compañeras, que hemos visto que nuestro país, cuando vinimos a ser, o cuando llegamos a ser, de tratar de cumplir con la ley, eso es el respaldo que nosotros tenemos. Pero les voy a decir que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con un mandato de nuestro presidente y también con un mandato lo que nos decía nuestro ex ministro, Orlando Jorge Mera. Vamos a seguir luchando y yo sé que papá Dios lo va a tener en la gloria. Y eso es el deseo que yo sé, que todo ser humano, no como político, no como familia, no como empleado, sino como persona, sabe que nosotros tenemos que tener a Orlando Jorge Mera en nuestros corazones. Que el papá Dios lo tenga en la gloria y decirle a su familia, paz a todos. Gracias, compañeros.